Guadalajara Guadalajara sin duda es una de las ciudades más modernas y hermosas de México, acompáñanos en este video a descubrir qué hacer en Guadalajara. ¡Ya que feste lo recomienda! La Perla Tapatía Guadalajara, también conocida como La Perla Tapatía, es la segunda ciudad más grande de México, pero quizás sea la más hermosa de todas. Basta caminar al amanecer por su glorioso centro histórico para verla inmaculada, tal como una perla, y darse cuenta de lo bella y bien conservada que se mantiene la Perla Tapatía. La Perla Tapatía Para visitar Guadalajara, escogimos hospedarnos en la Colonia Americana, conocida por su antigüedad y estilo único cerca del centro histórico. Nos quedamos en un hotel boutique llamado La Fe Hotel & Arts, cuenta con aire acondicionado, internet de alta velocidad, habitaciones amplias y cómodas, además de un balcón romántico ideal para desayunar. Pero antes de seguir, queremos platicarles cómo es que llegamos aquí. Adiós Tori, adiós. ¡Ya! ¡Qué emoción! Partimos desde la Ciudad de México, y manejamos aproximadamente 6 horas sin parar para llegar a Guadalajara, la carretera es segura, sobre todo si sales temprano para que no te agarre la noche. Al llegar al hotel nos recibieron con mucha hospitalidad, además La Fe tiene una galería de arte donde exhiben obras de artistas locales. Nosotros llegamos muy cansados, así que no pasó mucho tiempo antes de que saltáramos a la cama. El hotel incluye desayuno continental, que disfrutamos en el balcón de nuestra habitación, te dejamos los datos del hotel en la descripción del video, por si también deseas quedarte aquí. Guadalajara es una ciudad para hacer negocios, es común que los visitantes vengan a cerrar tratos, y después aprovechen para distraerse. Nosotros encontramos un espacio para trabajar muy cercano a nuestro hotel, y lo aprovechamos para terminar unos proyectos pendientes, antes de irnos a disfrutar de la ciudad. El El Centro Histórico Vale la pena caminar 20 minutos al Centro Histórico, para poder observar algunos de los edificios más representativos de Guadalajara, como el Templo Expiatorio del Santísimo Sacramento, el cual es el primer punto que no puedes perderte en tu tour por la ciudad. Más adelante seguimos nuestro camino al centro, hasta encontrarnos con la Catedral de Guadalajara, la joya arquitectónica que domina el primer cuadro de la ciudad. Aunque no seas muy devoto, vale la pena pasar y asombrarte con el trabajo artístico que la adorna, además de que tiene unas criptas justo debajo de su altar, donde reposan restos de cardenales y obispos. Hay muchísimos detalles interesantes que observar adentro de la Catedral, te recomendamos pasar un rato por ella. Chicos a nuestras espaldas, está el Jardín conocido como la Rotonda de los Jalicienses Ilustres, que tiene muchas esculturas de los jalicienses más destacados en la historia. Queda a un costado de la Catedral, y pueden venir aquí a descansar, a tomarse la fotografía del recuerdo, o nada más a dar la vuelta para conocer este bonito monumento. Artistas, filósofos, arquitectos, músicos y reformadores, Jalisco ha sido cuna de talentos importantes para el desarrollo de México, este es otro sitio que debes conocer cuando visites la ciudad. Frente a la Rotonda, te aguarda una manera inolvidable de recorrer el Centro Histórico de Guadalajara sin agotarse. Nosotros nos animamos a tomarlo para que nos diera más tiempo de conocer el centro, el recorrido es muy completo, porque pasa por la mayoría de los templos y museos que valen la pena conocer, así como los parques y edificios más impresionantes. Si tienes poquito tiempo para recorrer Guadalajara, el Paseo en Calandria es una alternativa muy buena. Este es el recorrido en Calandria y tiene un costo de $200 pesos, máximo 5 personas. El recorrido es por todo el Centro Histórico de Guadalajara y vale mucho la pena. Chicos, estamos sorprendidos de todas las cosas que se pueden hacer en el primer cuadro de Guadalajara, ya visitamos la Catedral, ya estuvimos dándonos un paseo por la Calandria, y ahorita queríamos visitar el Museo Regional de Guadalajara, sin embargo está cerrado, así que es hora de buscar un tejuino para quitarnos el calor. ¡Ay sí, por favor! El tejuino es la bebida más típica de Guadalajara, de venta en puestos callejeros que la elaboran artesanalmente. Es una cerveza a base de maíz, que se combina con una deliciosa nieve de limón para refrescarte del calor. Está muy rico, sí me quita el calor, porque era tomar todo, todo rápido, pero está frío. Echen el chilito, le da un sabor muy bueno. Frío Cerebral Challenge. ¡Oh! Ya con el apetito abierto, nos fuimos caminando en búsqueda de las famosas tortas ahogadas del Sears, sin embargo ya se habían terminado cuando llegamos, así que le seguimos hasta dar con el local de Don José el de la Bicicleta, uno de los lugares más tradicionales para probar esta deliciosa torta de carnitas ahogadas que hacen salsa de jitomate o chile de árbol. Me comí puro poliño. Jajaja. 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 Buena oportunidad porque nada más comí un boliño. De la Antahuala niña. Más tarde de regreso al Centro Histórico, fuimos a conocer la Plaza de Armas que está a un lado de la Catedral. Nos quedamos sorprendidos de la cantidad de palomas que hay en este sitio, sin duda es otro lugar curioso que no te puedes perder en tu tour por la ciudad. Siguiendo por los andadores del centro está el Hospicio Cabañas, que por más de un siglo sirvió como un hogar para huérfanos y que ahora es un centro cultural que conserva los murales más importantes de la obra de José Clemente Orozco, a quien le llevó dos años completar los 57 frescos que adornan la Capilla del Hospicio. El más famoso es El Hombre en Llamas, el cual es considerado la obra maestra del pintor. De regreso al centro puedes asombrarte con la colosal escultura de 25 metros, conocida como la Inmolación de Quetzalcóatl, cuya figura es una flama que representa el tiempo que nunca termina. Esta plaza es impresionante porque deja ver cómo Guadalajara ha sabido acoplarse al progreso. Definitivamente los tapatíos tienen mucho de qué estar orgullosos, no solo es la arquitectura sino la limpieza de las calles y el ambiente de sus plazas, lo que hace de Guadalajara la ciudad más bonita de México. Viajefest te lo recomienda. Chicos pasamos tres noches en Guadalajara y entre los dos nos gastamos 5.200 pesos, esto incluye hotel, comidas y paseo, lo único que no incluye es nuestro transporte. Si desean saber más a detalle los precios de cada cosa, pueden visitar nuestro blog viajefest.com-guadalajara y ahí encontrarán más información acerca de este viaje. La ciudad de Guadalajara cuenta con un estupendo clima durante todo el año y también hay eventos culturales que le engalanan todavía más, como su fundación que la celebran en febrero, el festival cultural que hacen en mayo, el encuentro internacional de mariachi que es a finales de agosto y a principios de septiembre, y también las famosas fiestas de octubre, así que todo el año hay pretexto para visitar la Perla Tapatía. Queremos destacar que en el Hotel La Fe, donde nos hospedamos esta ocasión, es pet-friendly y aparte cuenta con acceso para silla de ruedas, cosa que es poco común y que nos llamó la atención porque es algo que nos preguntan muy seguido. Cercanos a Guadalajara hay muchísimos sitios para visitar como el pueblo de Tequila, Zapopan, Chapala, y a nosotros en esta ocasión solamente nos dio tiempo de conocer un poquito de Tlaquepaque en la noche, y disfrutar su ambiente nocturno en el Parian, acompañados de nuestros nuevos amigos César, Ale, Benjamín, Oscar y Liz también nos acompañó. Muchísimas gracias chicos por hacernos esa noche y también les mandamos un gran saludo a todos los que nos acompañaron en la convivencia en el centro. Chicos ahorita nos encontramos en Sayulita pero estuvimos en Puerto Vallarta divirtiéndonos, así que no se pierdan los videos que vienen porque van a estar muy buenos. Recuerden que los videos de viajes salen cada domingo y entre semana transmitimos en vivo para contestar preguntas y comentarios que tengan acerca de los lugares que ya visitamos. Muchísimas gracias por sus comentarios, por sus muestras de cariño, por darle like a los videos, por suscribirse al canal y muchas gracias en especial a todos los que nos han comprado algún producto oficial en nuestra tienda viajefest.com-tienda, porque realmente nos están apoyando a continuar con este proyecto, a seguir produciendo este tipo de videos para ustedes. Y no nos queda más que decirles como siempre, gracias por seguir con nosotros, nos vemos en el camino. Gracias por ver el video.